¡Bruja! Oye, ¿cuándo nos dejarán volver con Lola? ¡Nunca, gatitas! ¡Os vais a quedar aquí para siempre! ¿Qué? En el capítulo anterior, una bruja, una bruja mala, nos había acogido a Estrella y a mí. Y estaba haciendo una poción muy rara en el caldero, que nosotras mejoramos para que fuera una sopa, pero no le gustó. Porque no la hizo la más bella del mundo. A ver ahora qué hace. No os lo perdáis. ¡Rabio! ¡Rabio! Solo lo puedo solucionar de una manera. Espero que el libro mágico de las brujas me lo diga. Para arreglarlo, la poción de la vejez y de la gordura, hay que poner una calavera. ¡Dios mío! ¡Me voy a buscar una calavera! ¿Dónde puedo encontrar una calavera? ¡Uy, esta bruja! ¡Qué mosqueo! A ver si lo podemos arreglar. Mira, esto parece caramelo y pepitas de chocolate. Yo creo que si le ponemos un poquito, se quedará dulce y riquísimo. Sí, es que a lo mejor el de antes estaba un poco salado. Igual le gusta más el dulce a la bruja. ¡Venga, venga! ¡Vamos a echarle un poco de caramelo! ¡Vale, Estrella! ¡Allá voy! ¡Venga, que voy a tirar un poquito, Estrella! ¡Tírale, tírale! ¡A tope! ¿Así? ¡Sí, sí! ¡Un poquito más! ¿Un poquito más, seguro? ¡Venga, va! ¡Toma, toma! ¡Uy! ¡Ah, sí, sí! ¡Qué olor más rara, ¿no? Sí, un caramelo un poco amargo, ¿no será? Y ahora echaremos un poquito de esto, que parece como pepitas de chocolate. Mmm, no sé, pero seguro que le da un gustito súper bueno. ¡Venga, Estrella! ¿Lo echas tú o lo echo yo? ¡Uy, no lo sé! Pero me está entrando un sueño. Creo que así que haría una siesta por aquí, ¿no? Oye, Estrella, ¿qué tenemos que arreglar la sopa de la bruja? ¡Ey, que se me cierra el ojo! ¡Mira, mira! ¡Venga, pero me sabe mal por la bruja! Voy a ponerle chocolate para que quede bien dulce el caldo. ¡Así, así! ¡Mira, mira cuánto chocolate estoy poniendo, Luna! ¡Guau! ¡Esto va a quedar buenísimo! ¡Una fondeo de chocolate! Ahora lo movemos un poquito. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué ruido es esto! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Mmm, Estrella! Yo creo que ahora sí que ha quedado súper rico. Sí, sí, yo creo que a la bruja le va a encantar. Mira, ya viene por ahí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Con esta barriga me ha costado mucho! ¡Pero lo he conseguido! ¡Nie, je, je! ¡Con esto! ¡Con esto lo solucionaré! ¡Je, je, je! Voy a poner aquí... ¡Uf! ¡Je, je, je! ¡Y la calavera también! ¡Oh, jo, jo, jo! ¡Ahora lo voy a mover un poco! ¡Ay! ¡Qué olor marrara hace! ¡Como si fuera vinagre! ¡Qué raro! Bueno, voy a probar un poquito. ¡Mmm, voy a probar un poquito de esto! ¡Ok, voy a apartar el dedito! ¡Uf! ¡Mmm! ¡Uf! ¡Uf! ¡Voy a ser la más bella de todo el mundo! ¡Uf! 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 ¿De qué lleva esto? ¡Algo me está pasando! ¿Qué ha pasado? ¡He convertido como una rama! ¡Mira, Estrella! ¡Qué guapa ha quedado ahora la bruja! Oye, bruja, ese caldito te ha ido súper bien, ¿eh? Te hace súper mona. Mucho mejor que antes, que eras una bruja fea. ¡Rabia! ¡Rabia! ¿Quién me mandaba a mí coger estas gatitas? ¡Ahí va, que se ha caído la ranita! ¡Pobrecita! Oye, no te lo tomes a mal, pero ¿cómo nos podemos ir de aquí? ¡Eso, eso! ¡Queremos volver a casa, bruja! ¡Bueno, rana! ¡A casa, gatitas! ¡Vuestra maldición por haberme convertido en rana! ¿Será que os vais a quedar en esta cueva para más de una semana? ¡Se ha vuelto a caer! ¡Qué torpe! ¡Ay, esto de no tener piernas! ¡Más de una semana! ¡Pero nosotros queremos volver! ¡Volver con Lola! ¡Con Lola no volveréis nunca! ¡Os vais a quedar atrapadas en esta cueva para siempre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy, uy, uy, estrella! ¡No me ha gustado nada lo que ha dicho esa rana! ¡No, no! ¡Madre mía! ¿Y ahora qué hacemos para salir de aquí? ¡No lo sé! ¡Ahí está el libro de hechizos! ¡Vamos a ver si vemos algo! ¡Venga, vale! ¡No os perdáis el próximo vídeo! ¡Para ver si salimos de la cueva o no! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasará? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Os ha gustado el vídeo? ¡Dale un like! Y no olvidéis suscribiros al canal y compartir con todos vuestros amigos Y ahora os vamos a hacer una pregunta ¿Sabríais decirnos qué ingredientes pensábamos nosotras que habíamos puesto para hacer la sopa más dulce? ¿Lo sabéis? ¡Pues déjanoslo en comentarios! ¡Que nos encanta! ¡No os perdáis el próximo vídeo! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!